1, 2, 3, let's go J Balvin, man The business Sky Rompiendo el bajo Mosty Let's go Bullerick Faye Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acerca hasta mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acerca hasta mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Bébate a mi ritmo, siente el magnétimo Tu cadera a la mía, hace un sismo Ahora da lo mismo, el amor y el turismo Diciéndole que no es el que viene con romanticismo Si te dan ganas de bailar, pues dale En este disco todos somos iguales Te ves bonita con tus swing salvajes Sigue bailando, qué pasó, te traje Si te dan ganas de bailar, pues dale En este disco todos somos iguales Te ves bonita con tus swing salvajes Sigue bailando, qué pasó, te traje Si necesitas reggaeton, dale Dale con tu amor, dale Oh, you remember ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!